Vamos a pasar al Rospitop que nos trae Miriam, 10 películas muy representativas del género Kingpin y además las mejor valoradas. Pues esta primera es Los Golfos de 1960. Os leo una breve sinopsis. Julián, Ramón, Juan el Chato, Paco y Manolo, seis jóvenes residentes en los arrabales de Madrid, se enfrentan a la supervivencia. Juan aspira a ser torero, mientras que sus amigos recurren a la comisión de delitos menores para pagar su debut en el mundo taurino. Esta película fue nominada a la palma de oro en Cannes. Nuestra siguiente es Deprisa, Deprisa, película de Carlos Saura, producida por Elías Queregeta. Esta me parece magistral. Los jóvenes marginales Pablo, apodado el Meca. El Sebas, otro llamado El Mini y Ángela ansían escapar de su entorno obteniendo dinero rápidamente a través de pequeños delitos de hurto hasta directamente ya el robo de coches. Todo con el fin de financiar su consumo de heroína para así evadirse de la dura realidad que están sobrellevando. Navajeros de 1980 de Eloy de la Iglesia. Y bueno, pues el argumento nos dice, en la España de la transición, durante un periodo con altas tasas de desempleo, José Manuel Gómez Perales, conocido como El Jaro, lidera una banda de delincuentes juveniles en Madrid. A pesar de los esfuerzos de una prostituta mexicana por apartarlo de la delincuencia, Jaro continúa con sus actividades criminales. La película Navajeros, dirigida por Eloy de la Iglesia, ofrece una cruda mirada a la sociedad española de la época, abordando temas como la delincuencia, el desempleo y los conflictos generacionales. La siguiente, y os digo ya de antemano auténtico peliculón, es El Pico. La sinopsis nos dice, en Bilbao, durante los años 80, un comandante de la Guardia Civil, descubre que su hijo Paco, de 17 años y aspirante a ingresar en la academia militar, es adicto a la heroína. Junto con el hijo de un dirigente Aberchale, Urko, también heroinómano y el mejor amigo de Paco, que se ven envueltos en el mundo del tráfico y la violencia. Mientras el comandante busca a su hijo, se enfrenta a un mundo totalmente desconocido, generando cambios significativos en él. La película El Pico, dirigida por, de nuevo, Eloy de la Iglesia, en 1983, buen año, ahí nací yo, se trata estas circunstancias, destacándose como una obra emblemática de la época de la transición española, de la dictadura a la democracia, y con actores grandes, como José Luis Manzano, José Manuel Cervino y Enrique San Francisco, que también era un habitual de los papeles de McCarran. Película fuerte, El Pico, pero necesaria, creo yo, tanto El Pico como Cristina F., alemana, muy hardcore, muy bestia, creo que son bastante necesarias para entender este tipo de fenómeno. El Lute, vamos con la siguiente, Lute Camina o Revienta, de 1987, basada pues en el personaje homónimo, El Lute. Y es que en 1960, Eleuterio Sánchez, apodado como El Lute, miembro de una familia nómada de cacharreros en una región pobre de Extremadura, pierde a su madre siendo muy joven debido a la precaria situación económica, y bueno, pues tras robar unas gallinas, este hombre es condenado a seis meses de cárcel. En el 65, y tras participar en un atraco a una joyería de Madrid, donde además resulta muerto un vigilante, El Lute es sentenciado a muerte, pero la pena se acaba transmutando en cadena perpetua. Durante un traslado entre instituciones penitenciarias, El Lute logra escapar, y se convierte en un fugitivo de la justicia, un perseguido por la guardia civil. Su historia guarda ciertos paralelismos con Jean Valjean de Los Miserables, fue llevada con mucho acierto al cine por Vicente Aranda, y con un enorme Imanola Arias en el papel del Lute. Cabe destacar, muy bien interpretado, ¿eh? Mira que yo no soy de Imanola Arias, ni mucho menos, ¿no? Porque yo cuando hablo de Imanola Arias veo a Antonio Alcántara, yo lo siento. Quien no haya visto esta película, Camino Revienta, se la recomiendo enormemente. Nuestra siguiente película, Colegas, de 1982. De nuevo tenemos a Enrique San Francisco en el cartel. Antonio y Rosario, ¿eh? Qué original, no les podía haber cambiado los nombres. Son dos hermanos que viven en el Extraradio, en la periferia de Madrid, junto al novio de Rosario, que se llama José. Ellos enfrentan desafíos diarios en el tema de encontrar empleo, en medio de una situación social, una situación económica muy precaria. Cuando Rosario resulta quedarse embarazada, se añaden nuevas dificultades a toda esta situación, que no para de escalar y escalar. Esta película, dirigida de nuevo por Eloy de la Iglesia, aborda temas un poquito comprometidos, un poquito tabú, como la homosexualidad, la delincuencia, los estratos bajos de la sociedad. Las drogas se convierten en un referente de este tipo de cine kinky. En España, la Escuela de Madrid, cabe destacar la actuación de José Luis Manzano y, además, buena interpretación por parte de Rosario y Antonio Flores, sobre todo por parte de Antonio Flores, una muy buena interpretación. Que vale la pena ver, ¿eh? O sea, vale la pena invertir la horita y pico que dura la peli. La siguiente película es Perros Calleceros del 77. Uy, perdón, me parece un auténtico peliculón dirigido por José Antonio de la Loma. La sinopsis nos dice, En los suburbios de Barcelona, una pandilla de quinceañeros se especializa en el robo de coches, asaltos a tiendas y ataques a parejas para robar y abusar de mujeres en lugares apartados. A menudo perseguidos por la policía, recurren a tácticas arriesgadas para escapar, resultando a veces heridos. En el ámbito del cine kinky, pues, destaca, junto a películas como Los placeres ocultos, Juventud drogada o Cheli. Pero Perros Callejeros tiene algo muy especial. Destaca como una parte muy representativa de este género del cine kinky. El protagonista, además, ya lo he dicho, que es mi favorito, Ángel Fernández Branco, conocido como El Torete, representa, encarna en esta película la esencia de esa vida callejera que llevaba él mismo fuera de la pantalla. Una pena, además, que este chico falleciera a los 31 años, víctima del SIDA en 1991. Una pena, porque yo creo que este chico podría haber llegado más. La siguiente, que nos ocupa, es 27 Horas, de 1986, su retrato de la vida de tres jóvenes, John, Pachi y Maite, en las calles de la Donosti, de los 80, luchando contra la adicción a la heroína. Película dirigida por Moncho Armendariz, que ganó, además, la concha de plata en el Festival de Cine de San Sebastián. Guión de Armendariz y de Elías Queregeta, que, además, también ejerció de productor. Marcello Rubio, Antonio Banderas y Maribel. Un elenco bastante acertado, debo decir, en una historia que expone este tipo de delincuencia juvenil, fruto del desempleo, de la desesperanza, de la falta de oportunidades en una generación sin ninguna perspectiva de futuro. Una generación maldita, saltando entre trabajos precarios y, encima, con la lacra de la drogadicción encima. Es una película bastante descarnadita. Yo la he visto, pero no me acuerdo mucho de ella. A ver si me acuerdo que me... Estas películas que te dejan un poquito mal cuerpo. La siguiente, y esta me gustó mucho, es Maravillas, de 1980, cuya sinopsis, esta os va a llamar la atención. Un adolescente de 15 años, llamada Maravillas, precisamente, vive con su padre. viejo fotógrafo que ya está desempleado, no encuentra ninguna oportunidad, y este hombre le roba el dinero a la niña, pues para subvencionar una especie de viajes eróticos, festivos, que se pega a él. Pero Maravillas cuenta con unos padrinos, que la protegen una banda de judíos, Cezar Díez. Pues hay un momento en que, me suena una esmeralda o algo así, desaparecen, pues obviamente el principal sospechoso es el padre de Maravillas. Y es una película que vale la pena ver, está dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón, y es un retrato, igual no muy convencional, pero sí muy chulo de la transición, muy transgresor también. Recibió el premio Fotogramas de Plata y el premio San Jordi, a la mejor película, además destacando especialmente el trabajo del elenco de lectores, incluyendo a Cristina Marcos, Fernando Ferdán Gómez, es decir, la primera aparición importante, digamos, en cine, de José Luis Fernández de Guía, conocido como El Pirri. Otra película que cabe mencionar, ¿Qué he hecho yo para merecer esto? De 1984, dirigida por Pedro Almodóvar. Y la sinopsis nos dice, en la España de los años 80, Gloria, una de casa atrapada en una vida frustrante y marcada por la sanfetamina. Vive en un vecindario humilde, junto a su marido taxista, sus hijos y su suegra. Almodóvar aprovecha este contexto tan del cine kinky para ilvanar una trama bastante aceptable en esta película, donde reúne actores como Carmen Maura, Ángel Andrés López, Verónica Porqué y Chuslán Preave, que me encanta Chuslán Preave, a través de una comedia bastante oscurita. Se abordan temas como la pobreza, la drogadicción, la prostitución, la pederastia y hasta el nazismo. Una cosa loquísima que además se entrelazan con elementos súper surrealistas como lagartos mascota y telequinesis. Una cosa muy rara.